Muy bien, gracias. Otra ocasión, para todas las parejas, la canción no me queda más. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso sería una imposibilidad. Y es lo que no es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras junto conmigo. Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me impugnó. Porque eso sí fue el amor, fue mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncia, para mí, fue mi más perdido. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me impugnó. Porque eso sí fue el amor, fue mi parte lo más digno, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncia, para mí, fue lo que más me dio, fue lo que más me dio. ¡Gracias!